Simplemente lo sentaron en una silla y lo dejaron ahí hasta que llegara la ambulancia. La ambulancia llegó y fue como que, no, ya no está muerto. En el último año, tres jóvenes han fallecido en fiestas clandestinas en Bogotá. En esos lugares es combinado el licor, las drogas y la rumba fuerte. Testigo Directo le hizo seguimiento a esos centros nocturnos ilegales a los que algunas autoridades han identificado, pero no le han puesto frego. Este es un reportaje de Steven Mora. Hay gente que no sabe cómo llevar lo que consumen. Entonces creo que ese es el mayor problema de la fiesta. Dicen que la mezcla de música, tecno y drogas es mortal. Ambientes cerrados, mala ventilación, personas sudando, bajo el efecto de sustancias psicoactivas que aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su presión arterial, están deshidratados. Fiestas clandestinas, condiciones precarias, juventud, libertinaje y muerte. Verlo como lo bajaron, simplemente lo sentaron en una silla y lo dejaron ahí hasta que llegara la ambulancia. La ambulancia llegó y fue como que, no, ya no está muerto. ¿Quién controla estas fiestas aparentemente ilegales en Bogotá? ¿Por qué es un mercado abierto de drogas de todo tipo para los jóvenes? ¿Qué afirma la Secretaría Distrital de Gobierno? Nosotros trabajamos con el sector privado, formal y legal. A los ilegales los perseguimos, sancionamos y judicializamos. Pero, ¿cómo son las denominadas fiestas clandestinas o fiestas ilegales? ¿Son un contexto de música, tecno y muchas drogas? Contexto que ha cobrado la vida de más de tres jóvenes en el último año. Pero, ¿quiénes están detrás de la organización de estos eventos? ¿Y por qué aparentemente se esconden cuando les preguntamos por los jóvenes que han muerto en sus fiestas? ¿Cabe el delito de homicidio culposo? Entramos a una de estas fiestas aparentemente clandestinas. Hay bastante gente. La música tecno resuena en todo el espacio. La ventilación no es la más adecuada. La mezcla de sustancias, poco oxígeno, luces, música, es un factor para marear a cualquier persona. Y luego, en realidad, no te sientes muy bien porque has excedido un montón en lo que consumes. Helen, como llamaremos a esta mujer, frecuenta hasta rumbas clandestinas de electro y drogas. Sabe que cabe peligrosidad entrar a estas fiestas. Hay espacio para 500 personas, pero entra el doble. Entonces, eso ya sí es como irresponsabilidad de los que están, del colectivo que hace la fiesta. Así como Helen, Ricardo José también frecuentaba estas fiestas clandestinas, Helen aún va a estos eventos. Ricardo José ya no, porque murió en una de estas fiestas. Desde el momento que llegamos al sitio, se empezó a sentir todo. Por ejemplo, primero estaban dejando de entrar sin documentos, segundo el calor, el mínimo vital de agua, que se acabó el agua, cerraron los registros. Primero la ventilación, que eso es muy importante porque había muchísima gente. El evento estaba sobrevendido. Y aparte el olor que había en ese sitio no era un olor agradable. Ivanova afirma que su mejor amigo Ricardo José murió por las desorganizaciones del evento que, según ella, organizó Tecno Bogotá, un colectivo dedicado a estas fiestas. Pero, ¿qué entidad pública le corresponde supervisar a la organización de estas fiestas? La sala secretaria del gobierno, ellos tienen la competencia y la injerencia de manera directa en controlar las alcaldías locales. Al investigar la página en las redes de los organizadores de los eventos donde murió Ricardo José, llamada Tecno Bogotá, analizamos que no tiene muy buena reputación. Por favor, que esto no quede impune. Denunciemos a Tecno Bogotá para que judicialicen a los organizadores cuanto antes y no vuelvan a realizar eventos. Fiscalía, Alcaldía de Bogotá y Alcaldía Chapinero. Pero observamos que no solo el colectivo Tecno Bogotá es mencionado por organizar estos eventos, sino que también hay otros. Catarsis, Metamorfosis, Octagonal, Tecno Bogotá son lo mismo, lo mismo. No compren nada que tengan esas marcas. Metamorfosis es la organización señalada de presuntamente omitir los primeros auxilios para que Arles y Miguel, dos jóvenes que murieron el pasado 13 de febrero en una rumba que aparentemente organizaron ellos, pudieran salvar su vida. Arles estaba a mi derecha, estábamos bailando y simplemente se desplomó, se desplomó en el piso. Todo el mundo se dio cuenta, harta gente pidió ayuda, yo pedí ayuda, nadie llegó de logística, nadie. La que habla es Zaret, la mejor amiga de Arles, el joven que murió en una de estas fiestas. No quiso dar la entrevista ante las cámaras porque afirma que su integridad puede correr peligro con estos colectivos. Intentaron reanimarlo, yo recuerdo duré ahí como unos 30 minutos y después ya de eso salió un muchacho a decirme que lamentablemente no habían podido salvar a Arles y que había fallecido. Metamorfosis es una empresa legalmente constituida en la ciudad de Bogotá. Al hacer la investigación encontramos que su representante legal es Luis Miguel Almentero, quien estaría detrás de la organización de estos eventos, que han dejado más de tres jóvenes muertos en el último año. Primero, su empresa se llamaba Tecno Bogotá. Tras la muerte, Ricardo José cambió su razón social y ahora se llama Metamorfosis. Metamorfosis. Al intentar comunicarnos con Luis Miguel recibimos esta respuesta. Nos comunicamos con el señor Luis Miguel Almentero, quien sería el organizador de estos eventos, para ver si nos daba una entrevista. Nos dice que está de viaje y no es posible. Le preguntamos por los jóvenes que han muerto en sus eventos y se niega a respondernos. ¿Pero quién se encarga de supervisar estas fiestas? ¿A quién le corresponde denunciar al organizador que presuntamente realizó fiestas ilegales donde cobraron la vida de más de tres jóvenes? ¿Qué responde la Secretaría de Gobierno? La seguridad de los asistentes es lo primero. Buscar una ganancia económica a costa de la vida de las personas es inconcebible. Hoy no existe excusa para no sancionar o cerrar un establecimiento que incumpla con la normatividad. Las drogas sintéticas también juegan un papel clave en estas denominadas fiestas clandestinas. Se convirtieron en las preferidas por los jóvenes. ¿Pero cuáles son las más apetecidas? El exceso son las anfetaminas. El tucivir pues tiene derivados anfetamínicos. Todas estas interactúan y aumenta el efecto y producen liberación de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, que eso produce un arritmia, un infarto, una hemorragia cerebrovascular. Por el momento, las fiestas clandestinas continúan. Se dan por todos los puntos cardinales de la ciudad. Las personas registran su correo y allí les llega el lugar del evento. Su entrada oscila entre los 50 a 100 mil pesos. No cualquier persona, bajo el camino de la clandestinidad, puede hacer un evento, aglomerar a 1.500 personas, donde solo hay espacio para 50, imposibilitarles el servicio de agua, de ventilación, de un médico, de personal capacitado en seguridad. Que sucedan estas novedades, resulten dos o tres jóvenes fallecidos, los dejen tirados como cualquier objeto material y no pase nada. ¡Gracias!